Me tengo que poner un poco más serio porque es un artículo que ha salido en Nature Communications que tiene que ver con una de las cosas que a mí me parecen más aterradoras del mundo. Y es esto que se llama el síndrome de enclaustramiento en las personas que sufren parálisis como la que tienes por la esclerosis lateral que vas perdiendo gradualmente toda la capacidad del sistema nervioso motriz para mover básicamente tu musculatura y llega un momento en que lo pierdes todo y pierdes toda conexión con el mundo exterior. Tenemos siempre en mente el caso de Stephen Hawking, que es un caso de persona en riesgo de síndrome de enclaustramiento, en inglés se llama Lock-in Syndrome. Resulta que hay otro paso más allá del punto en el que estaba Stephen Hawking, que es el síndrome de enclaustramiento completo. Que es cuando, si recuerdas Stephen Hawking, bueno, él podía respirar y podía mover los ojos y con los movimientos de su mirada él podía controlar una interfaz que tenía con la cual podía comunicarse. A una persona le pueden decir, bueno, parpadea dos veces si quieres una cosa o parpadea una vez y no, ese tipo de cosas. El síndrome este completo ya llega a un nivel en el que no tienes control sobre tus ojos, no tienes control sobre los músculos de la cara, no puedes hacer ninguna expresión, no puedes mover los ojos, no puedes abrir los ojos. De hecho no puedes respirar, o sea, normalmente estas personas mueren porque ya no pueden respirar, pero se les puede poner en un ventilador, con lo cual se les mantiene vivos, pero ya están completamente aislados del mundo, ¿no? Estás literalmente encerrado en tu propio cuerpo, o sea, no se me ocurre nada más aterrador que eso. No poder hablar, puedes sentir, sigues pudiendo escuchar, sigues pudiendo sentir, pero no puedes mover nada, no puedes hablar, no puedes comunicarte. No sé, me parece terrorífico el pensar en que se puede llegar a esa situación. Y bueno, este artículo que ha salido publicado, pues de alguna forma, aunque es algo todavía muy básico, muy primario, pero arroja un poco de esperanza, ¿no? Y se trata del desarrollo de una interfaz cerebral que permite directamente detectar activaciones neuronales para, a través de esta detección, poder seleccionar caracteres con los que componer, bueno, eso, seleccionar letras con las que poder dar respuesta a preguntas, componer incluso palabras, y de alguna forma permitir una comunicación hacia afuera de una persona, de hecho, un caso de un paciente con un síndrome de aislamiento completo, un síndrome de enclaustramiento completo. Esta persona llegaba a poder comunicarse de una forma, pues sí, muy básica, muy rudimentaria, muy difícil con el mundo exterior. Pero, bueno, ofrece esperanza de que algún día se pueda superar de una forma un poco más humana esta situación, ¿no, Francis? Sí, bueno, es un artículo curioso, bueno, es un artículo, si queréis comentamos los autores, el autor principal es Urwal Chaudhari, o algo así, que es, perdón, estoy mirándolo, es alemán, es de una asociación, empresa, sociedad, estas limitadas, una especie de empresa que puede ser limitada, sociedad limitada sin enero de lucro, que se llama ALS Voice, ¿no?, la voz de los enfermos de ELA, en español sería la traducción. Y después tienes otros autores principales, uno que está en Suiza, en el Centro WIS de Bio y Neuroingeniería, en Ginebra, que se llama Jonas Zimmermann, y otro alemán, también como autor principal, que está en la Universidad de Tubinga, en el Instituto de Sisiología Médica y Neurobiología del Comportamiento, ¿no? Después el resto son otros, hay más autores, pero ya son, no son autores principales. Y bueno, este es un artículo en el que utilizan una técnica que cuando uno la piensa, dice, pues es... Mira, perdona, aquí hay un Andrés Jaramillo González, que este nombre suena, este nombre suena muy español, o Arnau Espinosa, también por aquí, o por lo menos hispano. Sí, puede ser español, no lo sé, puede ser español, está en Dubinga. La afiliación es en Alemania, sí, Alemania y Suiza. Bueno, y no lo sé, no lo sé. La verdad es que no sé. Espinosa está en Suiza y Jaramillo González está en Alemania. Pueden ser españoles, no lo sé. Y bueno, el artículo lo que hace es matar moscas a cañonazos, entre comillas, ¿no? Es decir, durante los últimos diez años, todos hemos asistido a un gran número de noticias en prensa, de interfaces cerebro-ordenador, que permiten, de manera no invasiva, es decir, te pones un casco como de electrodos, una serie de electrodos por fuera de la cabeza, o a veces, en algunos estudios, te meten en una máquina de tomografía, de tomografía axial computerizada, te meten en el tubo, ¿no? Y entonces te hacen pruebas en las que te enseñan a generar ciertos patrones. O sea, tú, por ejemplo, te enseñan imágenes de caras de personas. Y entonces, a través de la tomografía axial computerizada, se ve la respuesta del encéfalo, del cerebro, básicamente niveles de azúcar en diferentes regiones de neuronas del cerebro, y, a partir de ahí, un ordenador utiliza un algoritmo, puede ser de inteligencia artificial, puede ser un algoritmo de optimización clásica, de reconocimiento de patrones clásico, asocia ciertos patrones de actividad encefálica, obtenida con esos electrodos no invasivos, a la imagen. De tal manera de que, una vez que tú has entrenado a la máquina, te vuelven a meter, y ahora te enseñan una foto, y tú piensas en la foto, y automáticamente, con el patrón cerebral, el ordenador es capaz de saber qué foto es. Y lo mismo, por ejemplo, con comunicación textual. Tú puedes mover un cursor en un alfabeto, e ir moviendo el cursor con la vista, y moverte y colocarlo en una letra concreta, y decir, quiero esta letra, y ahí así, construyendo un texto. Eso se ha hecho ya con dispositivos no invasivos. El problema de usar dispositivos no invasivos, o sea, la ventaja es obvia, ¿no?, que no hay que hacerle nada al paciente. Es que necesitas un paciente que pueda responder, que pueda responder rápidamente. El proceso de aprendizaje es un proceso de aprendizaje que requiere una actividad rápida, porque si no, se eterniza ese tipo de proceso de aprendizaje. Aquí tenemos un paciente de ELA, que ya está en esa fase terminal, que como acabas de comentar Héctor, este paciente se comunicaba básicamente con movimientos oculares. Básicamente tenía un sistema de deletreo en el que iba saltando de una letra a otra, entonces el sistema saltaba de una letra a otra y le preguntaba, ¿sí o no? Si él movía los ojos, era que sí. Si no movía los ojos, era que no. Pero un cierto tiempo saltaba la siguiente letra. Y así iba seleccionando una letra. Cuando seleccionó una letra, el paciente movía los ojos, que había seleccionado que sí esa letra. El sistema decía, ¿confirmas que quieres esta letra? Sí, volvió a mover los ojos, se quedaba la letra. Y empezamos desde el principio, otra vez con la A, la B, vamos recorriendo. El paciente ya estaba acostumbrado a este sistema. Claro, el paciente, por lo tanto, estaba en un estado de parálisis tan grande que es muy difícil tratar de usar con él un casco no invasivo, un sistema no invasivo, para que se pudiera comunicar con un sistema parecido. Entonces lo que decidieron los autores es ir a fuerza bruta. Le abrimos la cabeza y le implantamos electrodos. Le implantaron dos matrices de electrodos, de 8x8, de 64 electrodos, una matriz en la corteza motora primaria y la otra matriz en la corteza motora secundaria. Son matrices de electrodos pequeñas. Esto es lo que se aspira a hacer también con cosas como Neuralink. Bueno, el objetivo fundamental es nunca la invasividad. De hecho, en Europa la invasividad solo se puede utilizar en casos de extrema necesidad, como este. O sea, en Europa está prohibida la invasividad, salvo en casos de extrema necesidad y casos muy excepcionales. En Estados Unidos no, en Estados Unidos sí se permite la invasividad y se trabaja invasivamente con monos y con personas. De hecho, no sé si os acordáis del balón este que iba a ser como un señor con un exoscolecto. Iba a lanzar el balón en el Mundial de Fútbol de Brasil. Y la primera propuesta original era que fuera invasivo. Es decir, a ese señor, para que pudiera parecer de escándalo el lanzamiento del balón en el Mundial de Brasil, porque era el Mundial, se le iba directamente a abrir la cabeza y meterle un implante para que con su cerebro controlara el neuroesqueleto. Por fortuna, al final no se hizo. Al final fue una cosa razonable y se llegó a la conclusión, no lo hagamos invasivo porque si no, la gente del Mundial de Fútbol llegó incluso a negarse a que hiciera el saque de honor, porque era maltratar a una persona solo por hacer el espectáculo de que iba a lanzar una pelota. Entonces, al final se hizo un sistema externo, no invasivo. Y por eso medio falló. ¿Os acordáis que en el Mundial de Fútbol lo que se comentaba es que el señor, que no puede ni andar, iba a andar con el exoesqueleto a ritmo normal, se iba a secar al balón y iba a pegar la pelota? Eso es lo que se podía hacer con un sistema invasivo. Y sin embargo se sustituyó por uno no invasivo, en el que el señor iba súper lento, aquello era una cosa que, desde el punto de vista televisivo, era desagradable, porque, claro, los señores que trabajan en televisión quieren que las cosas sean flashes, rápidas. Entonces, ¿qué hicieron? Pues cortaron aquello. Entonces, en lugar de ver todo el tiempo de cómo ese hombre se acercaba, pues se vio que el hombre salía, se cortaron las imágenes, pasaron otras cosas y después ya se vio el golpe del balón al final. O sea, desde el punto de vista del espectáculo televisivo, el usar un sistema no invasivo, pues fue, entre comillas, desagradable. Y estamos hablando ya de hace unos años, no sé cuándo fue el Mundial de Brasil de fútbol, pero fue hace tiempo. Y, pues aquí, como tenemos un enfermo que tiene una movilidad muy limitada, pues se decide hacer una cosa in extremis en Europa, en Alemania, que son los anti-invasivos, y le implantan estos electrodos. El objetivo era, claro, ¿por qué él acortó esa motora? Porque el objetivo es que el paciente piense en movimientos. Se le pidió que pensara en mover un dedo, mover el dedo del pie, mover el dedo pulgar, mover la mano, mover la pierna, y no funcionaba. No había manera de obtener una señal clara. Claro, si estuviera aquí Sara, Sara me diría, pero hombre, qué torpes son estos médicos y estos neurotecnólogos, pues que cojan inteligencia artificial, un inteligencia artificial de escándalo, que aprenda a partir de, estamos hablando de 128 electrodos. Tenemos 128 señales en el tiempo. Ahí hay muchísima información para aprender, pero en este caso no, en este caso estos señores no quisieran utilizar este tipo de tecnología y probablemente la utilicen en el futuro, pero no quisieran utilizarla. Entonces no veían un patrón claro en las señales, porque miraban a vista las señales y no veían un patrón claro. Entonces dijeron, ningún movimiento del cuerpo parece funcionar. Bueno, los ojos, porque el paciente, claro, lo último a veces se deletreaba utilizando los ojos. ¿Qué mueve a los ojos? Tampoco. No se tenía ninguna señal clara. Entonces ya se llegó un momento en que se dijo, bueno, pues llevamos ya muchos días, al paciente se le veía como un par de veces por semana, dos, tres veces por semana, durante sesiones de una hora, hora y media, no mucho más, para no cansarlo, es un tema complicado, y se llegó a la conclusión de que había que buscar otro mecanismo. Y entonces el mecanismo que se les ocurrió es el mecanismo de pensar en un sonido. Es lo que se llama neurofeedback, neurorealimentación. Es decir, yo te digo que pienses lo que te dé la gana, no quieras mover nada, no quieras hacer nada, estamos recibiendo datos de la corteza motora, pero el cerebro es algo tan holístico que tú piensas en la señal que yo te doy. Yo te doy una señal de refuerzo. Yo te doy un sonido y te digo, este sonido es más grave o más agudo. Y tú puedes modularlo. Aprende a modularlo. Piensa en lo que quieras, piensa en el sonido. Piensa en el sonido. Piensa en el que estás siendo capaz de controlar el sonido y hacer que sea agudo o que sea grave. Entonces, piénsalo. Y entonces el paciente piensa en eso y ya el primer día ya fue capaz de empezar a modular el sonido. A lograr que él oía el sonido que le estaban realimentando. Es decir... Claro, claro. Él oye perfectamente. Él oye perfectamente. Y entonces, pensando en controlar el sonido, pues lograba generar una señal que el ordenador era capaz de reconocer y modular el sonido. Y entonces ya con poco tiempo, pocas semanas de entrenamiento, ya fue capaz de lograr que el sonido pudiera ser o agudo o grave. Te ponen un sonido medio y el paciente piensa en grave o piensa en agudo. Y cuando el paciente ha aprendido a generar esa señal en la corteza motora, que el paciente no sabe lo que hace. Porque el paciente solo piensa en algo. Pero tenemos una señal clara. Se logró una señal clara con este mecanismo de neurorealimentación. Y esto ya se ha hecho también en otros experimentos. Y se ha visto que funciona con monos y con personas. Y bueno, ya os digo, es bastante bruto. O sea, es bastante bruto cuando lo comparas con otros artículos más recientes en los que trabajan con un sistema de inteligencia artificial de aprendizaje automático que analiza todas las señales y que hace una barbaridad. Aquí realmente, para hacer el control del sonido, sobraban de esos 128 electrodos, sobra la mayoría. Con unos poquitos electrodos ya era suficiente. O sea, que tenemos implantado mucho más de lo necesario, pero no se salía al principio. Entonces, el paciente lo que ha aprendido es a controlar el tono y ponerlo agudo, que será un sí, o grave, que será un no. Y así puede irse moviendo por un sistema de deletreo. Entonces, tú le presentas la letra A, y él modula el sonido, y lo pone o grave, y dice no, pasa al así, o no recuerdo si era grave, el sí o el no. Pero bueno, el que sea, el grave, y paso a la siguiente letra. Paso a la siguiente letra. Voy pasando, ahora sí, subo a agudo. Y después te pide la confirmación. ¿De verdad confirmas esto? Vuelves a ponerlo en agudo. Entonces, lo que tiene que hacer el paciente es modular con su pensamiento, el sonido hacia arriba o hacia abajo, genera una señal ahí en la corteza motora que el ordenador reconoce, y modula el sonido, y gracias a eso logra deletrear, poner letras. Claro, como os podéis imaginar, este procedimiento es un procedimiento muy lento. Estamos hablando de una velocidad del orden de una letra al minuto. Se ha visto que el paciente muy rápidamente aprendió a modular los sonidos, y cuando ya se le puso por primera vez las letras, ya fue capaz de escribir una frase. De hecho, escribió una frase en alemán en la que agradecía a los investigadores, a Nils Birnmauer, y escribió algo así como que agradecía a Nils y a los colegas de Birnmauer, o al grupo de Birnmauer, lo que pasa es que le faltaba la palabra al grupo. Ya en siguientes frases, ha escrito bastantes frases, pero claro, para escribir una frase de este tipo, pues estamos hablando de que puede echarse cada una hora. O sea, a un carácter por minuto es poca velocidad. Mira, se la ha estado siguiendo durante muchos días, no recuerdo ahora el número exacto de días, pero del orden de 200 días o algo así, 250 días, y lo que se ha visto es que su velocidad de deletrear no ha mejorado. La velocidad de deletrear que adquirió casi al principio, prácticamente la ha mantenido constante todo el tiempo. Aquí hay, obviamente, puntos de partida para grandes futuras mejoras, es decir, esto seguramente podrá mejorar, no sé si con este paciente, pero cómo se podrán procesar estas, quizás se puedan procesar estas señales, si están grabadas offline, sin tener al paciente, y tratar de ver qué patrones exactamente, con inteligencia artificial, por ejemplo, yo creo que se podría hacer, y acelerar todos estos procesos, tratar de hacer que todo sea mucho más rápido. Pero mismo un procedimiento bastante lento, aún así, claro, en un paciente que no puede comunicarse absolutamente nada, a que pueda comunicarse, pues como un par de frases al día, pues esto le cansa bastante, con lo que no puede estar mucho tiempo deletreando, o sea, no puede dedicarse cinco horas seguidas a deletrear. Y después, claro, un paciente que requiere, pues, una atención de fisioterapia, etcétera. Pero bueno, es un sistema que está muy bien, porque le dota de comunicación a un paciente, que es algo que es muy exitoso y está muy bien, pero que tiene todavía, en mi opinión, esto es un prototipo, una fase muy primitiva, esto tiene todavía mucho futuro de mejora, ¿no? Se puede mejorar muchísimo este tipo de sistemas usando ya técnicas que ya están publicadas en otros artículos, ¿no? Es que no hay que inventarse nada absolutamente nuevo, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya poder decir sí o no, creo que es un... Hace muchísima diferencia, ¿no? Estar totalmente complete, locked in, ¿no? Completamente. Le recomiendo a los oyentes, si pueden acceder al artículo de Nature Communications, que son open access, o sea, son artículos gratuitos, que vayan a la parte de información suplementaria, al final, que tienen dos vídeos en los que se ve en directo cómo lo hacen, ¿vale? Claro, no escriben una frase completa, se ve cómo selecciona tres o cuatro letras en unos vídeos que duran como dos minutos, y que están, obviamente, acelerados, ¿no? Pero ves un poco cómo es el proceso y ves que el proceso es un proceso complejo, complicado en el sentido de que costa mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que aquí seguramente habrá muchas posibilidades de que en los próximos años, incluso con este mismo paciente, veamos un nuevo artículo en el que esto vaya mucho mejor. Ojalá. Bueno, la verdad que son cosas que luego uno, después de hablar de esto, no sabe uno cómo seguir. Te quedas, cuando te pones a pensar en estas cosas, te quedas un poco tocado. Bueno. Sí, en el artículo de Nature Communications no hay foto del paciente, ni del set real, hay un dibujo por ordenador, pero en el artículo del preprint, el preprint apareció en MedArchive, pues en el preprint si tienes la foto del paciente, eso sí, con un disco blanco para tratarle la cara, pero se ve el paciente y todo el ordenador que tiene al lado, la besilla que tiene al lado, la cama. No sé, tengo demasiada imaginación, prefiero no alimentarla más de lo necesario, estrictamente. Vamos a pasar de tema. Teníamos también otro que este...